Desde el principio de los años 60, alumno de una escuela privada de teatro y después durante 50 años, actor y miembro del equipo de trabajo de una institución teatral que es de las más antiguas del teatro independiente uruguayo, el Teatro Albalpón. Dardo Rulo Delgado entra esta semana a la Habitación Chile. ¡Gracias!